Trenes culturales surgió y como bien decía la delegada como una iniciativa también del presidente que fue anunciada cuando presentamos el presupuesto de este año del 2024 y en ese sentido a mí que yo venía llegando lo tomé con mucha fuerza y con mucha responsabilidad de poder dar cumplimiento a como dábamos forma a los trenes culturales como decía anteriormente justo este año también es el aniversario 140 de EFE y eso hizo que pudiéramos generar una sinergia muy bonita los trenes culturales se desarrollan el día viernes sábado y domingo bueno en primer lugar quiero agradecerle a la ministra que nos haya incorporado junto con la Ceremi y bueno y todas las autoridades de gobierno en este despliegue cultural que está haciendo hoy día el ministerio de la cultura de las artes y donde San Fernando ha sido beneficiado y vamos a tener artistas de la talla de Lucibel, Rodrigo Tapari, Noche de Bruja entre otros pero lo más importante es cómo vamos a mostrar también nosotros nuestros artistas locales a través de la agrupación de artistas locales de San Fernando nuestra orquesta sinfónica sin duda que va a ser son tres jornadas prácticamente de cultura de arte que van a poder disfrutar nuestros vecinos en San Fernando pero también los vecinos de las comunas aledañas y agradecer nuevamente al Ministerio de la Cultura y al gobierno por disponibilizar estas jornadas de cultura tan importantes en San Fernando nosotros estamos súper contentos de que se nos haya extendido la invitación y poder trabajar articulados con la Casa de la Cultura nosotros presentamos propuestas que va directamente lo que es enfocada a la infancia a la adolescencia y ahí tenemos a nuestros artistas que son bastante y están enfocados los que son generar talleres para los pequeños y también música infantil para los chicos ya más o menos durante porque van a ver dos escenarios este fin de semana así que en uno de ellos vamos a estar nosotros concentrados trabajando solo para nuestra infancia para nuestros niños y este es un mandato que ha dispuesto el presidente Gabriel Boric ya estuvimos hace un tiempo atrás conversando y trabajando en estos puntos de cultura comunitario en la región de O'Higgins en Rancagua estuvimos con distintas agrupaciones culturales y hoy día es la ocasión de San Fernando esperamos que esta actividad cultural estos trenes culturales que también es parte del programa de gobierno de nuestro presidente siga desarrollándose de manera exitosa como ha sido hasta el momento y que este fin de semana todos nuestros vecinos y vecinas de la provincia de Colchavo que estoy seguro que van a llegar a colaborar acá San Fernando puedan disfrutar de este este hermoso acto cultural y agradezco el recibimiento de esta iniciativa a través del alcalde de poder trabajar en conjunto creo que eso también es algo que nos parece fundamental los alcaldes y las alcaldesas creo que son las autoridades locales y quienes más entienden cómo la cultura impacta en las comunidades impacta cuando hablamos de educación cuando hablamos de seguridad y de poder retomar los espacios públicos creo que ese diálogo de cultura con otros ministerios con otras instituciones es fundamental y en eso estamos trabajando